Y hoy en nuestra sección de emprendimiento les traemos la iniciativa de un caleño que adaptó su bicicleta para poder llevar a su hija con mayor seguridad, lo que se convirtió en una innovadora idea de negocio. Él es Carlos Ortega, quien va un paso más allá y comprendiendo la importancia de la bicicleta como medio alternativo de transporte y como instrumento para el deporte, montó su emprendimiento pensando en las familias. Esta es una extensión para bicicletas, nosotros la llamamos pulguita, es una extensión que se usa para niños entre los 4 y 12 años. Se instala y se desinstala cada vez que uno quiere. No vamos a tener el problema de seguridad de que el niño de pronto se sale de la vía o se quiere cruzar de un carril. Sus adaptaciones a las bicicletas han llegado incluso a otros departamentos del país y espera seguir innovando y promoviendo buenos hábitos para las familias y el medio ambiente. Ha sido un gran impacto para las familias, clientes que mezclan de varias partes del país, genera mucha alegría ver cómo los papás empiezan a compartir mucho más tiempo con sus hijos.